Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí acompañándonos en este primer webinar, abriendo la conversación. Soy Alejandro Jaiúcovich, soy parte del área de consultoría de Top Companies y quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de Top, a nombre de Laila Chartún y nuestra presidenta que no pudo estar aquí con nosotros y quiero más o menos platicarles un poco cuál es la idea del día de hoy. Desde que empezamos el proyecto de Top Companies hace 11 años, la verdad es que hemos trabajado incansablemente para colaborar con todas las empresas desde una cultura organizacional para que cada una de estas empresas apuntale. ¿Para qué? Cuadriguar al logro de los objetivos y siempre pensando en cómo mejorar constantemente al activo más valioso que tenemos, que es nuestra gente. Pues un poco la idea de hoy es abrir esta conversación para que cada uno desde nuestra trinchera y como líderes podamos identificar cuáles son nuestros principales, los principales retos que enfrentamos hoy ante una situación, la verdad que nunca se ha visto, como es esta contingencia que se ha venido dando por el COVID-19 o el coronavirus. Los trae de cabeza a mucha gente. Está conmigo hoy Juan Alaniz, también parte del equipo de consultoría, con una trayectoria fuertísima en muchos campos. Y un poco la idea de hoy, ver un poco de qué va el tema. Traemos muchos tópicos que podemos, a lo largo de este tiempo, que tenemos una hora y les cuento un poquito, ¿no? Creo que hoy la realidad nos está basando como empresas. Eso es real, ¿no? Los mercados han caído. Ahorita platicábamos, justo antes de abrir este chat con Juan, que hoy le bajaron la nota soberana a México. Pues bueno, me imagino, yo no leí la nota, ahorita Juan la podrá ampliar, pero quiero suponer que es una combinación. De todo esto que ha venido sucediendo a lo largo del año, una serie de políticas públicas parece que mal implementadas. La caída del precio del petróleo, el tema del coronavirus, todo lo que se ha venido manejando en términos de empresas en este año. A fechas recientes la caída del tema de Constellation Brands, ¿no? El cierre de la planta, que pues representa una salida de inversiones de mil millones de dólares y una pérdida de 50 mil empleos. Entonces, sí hay como mucha coyuntura, hay como muchas cosas. Creo que las empresas en general se preocuparon, pero más que preocuparse se están ocupando y nos estamos ocupando por sacar las cosas adelante y ver de qué manera podemos hacer esto cada vez mejor. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos en este primer espacio, abriendo la conversación para CERCA. Es una iniciativa, como dice Alex, de Top Companies para estar cerca de ustedes, para poder escuchar, para poder dialogar. Esperamos que sea el primero de varios ejercicios. El de hoy es muy abierto. Vamos a tocar algunos temas, pero lo que queremos es que sea una conversación para ver qué es lo que les está preocupando, qué es lo que está en su mente y en su corazón en esta etapa de crisis. Como va a funcionar, Alex y yo vamos a estar aquí platicando algunos temas. Les pedimos también que a través del chat, que está ahí mismo en el Zoom, puedan hacer preguntas. Estamos monitoreando lo que dice el chat y vamos a poder ver cuáles son sus preguntas para que podamos discutirlas. También puedes levantar la mano, por ahí hay un botón que dice levantar la mano, raise hand o algo así, para poder darle la palabra. Entonces, sí traemos algunos pensamientos, algunas cosas ya pensadas, Alex y yo, pero esperamos que sea un espacio de diálogo, ¿no? Y bueno, construyendo sobre lo que decía, la realidad actual está aplicada, como todos sabemos, para todo el mundo, pero en particular en México se unen varios aspectos que van a hacer de esta crisis una crisis profunda y pensamos que también larga. Pensamos que va a haber dos vectores de la crisis o dos etapas de la crisis. La primera es evidentemente la crisis sanitaria, la crisis originada por el virus como tal. Y pues sabemos que tenemos un sistema de salud en México que es bastante frágil ya de por sí. Y si encima de eso ponemos todo lo que viene, pues es muy probable que haya problemas sanitarios, problemas de salud gravísimos. Esa es una parte de la crisis y podemos platicar hoy de algunas de las implicaciones que tiene esto para las empresas. Casi de manera inmediata o ya inminente viene una segunda crisis, más allá de la crisis de salud, que es la crisis económica. Estamos viendo junto con esto que decía Alex, que se bajó la nota soberana en México, la caída del precio del petróleo y también se está estimando, hoy salió una nota de IC, que está estimando la caída del PIB de México en 5.7% este año. Entonces vamos a enfrentar una crisis económica con un altísimo desempleo. Probable que muchas empresas pequeñas y medianas tengan que suspender operaciones porque no van a aguantar la crisis que viene en los próximos meses. Entonces hoy queremos hablar de algunos de estos temas, de algunas de estas preocupaciones para empezar a enmarcar cuáles son algunos de los retos que tienen las empresas. me gustaría mencionar algunos. No pueden sonar muy obvios, pero creo que es importante tenerlos en mente. Una de las cosas tanto de la crisis común como la que está, puede ser la incapacidad de operar de manera normal porque vamos a tener un número relevante de nuestros empleados que se van a enfermar, tengan que atender a familias que estén enfermos. Es la primera parte de la crisis que hablábamos. Y esto puede hacer que se tengan que suspender operaciones en oficinas, en plantas, aquellos de ustedes que tienen operaciones de distribución o de fabricación o empresas de servicio que tengan que suspender operaciones simplemente porque un número relevante de los empleados no puedan ir a trabajar. Yo empezaría a estimar que entre un 30 y un 50% de su gente puede tener un problema para trabajar continuamente. Ese es todo un tema, la incapacidad de... Hay un problema, también una situación que se va a presentar que es la caída pronunciada en la productividad. La gente, además de los que no puedan ir, pues vamos a tener gente que esté preocupada, que esté distraída, con un estrés particularmente alto por lo que me está pasando, lo que está pasando en mi familia y eso puede afectar a la productividad. Puede haber problemas en la cadena logística. Esto es muy importante. Estamos viendo disrupciones y problemas en cadenas logísticas a nivel internacional. Imagínense todo lo que viene de China, de Europa. Y es muy probable que los mismos problemas aquí en México hagan que algunos de sus proveedores pues no entreguen las materias primas a tiempo. O que ustedes no puedan entregar los servicios o los productos porque su cadena de distribución se puede romper, ¿no? Entonces hay un tema logístico importado, un tema de una caída en las ventas. Yo estaría estimando entre un 30 y un 50% de la caída en las ventas durante los próximos tres a seis meses, así de grave me lo plantearía. Obviamente algunos sectores de la economía como el turismo, los restaurantes, donde las caídas van a ser del orden del 50%, pero creo que en muchos se está sintiendo ya, y seguramente han visto ya en las noticias, caídas importantes en las ventas de distintas industrias. Y esto tiene un problema financiero importante de largo plazo en la rentabilidad, pero también muy importante en el flujo de efectivo. En la cantidad de dinero disponible, a la hora que bajan las ventas, pues empieza a faltar el dinero para poder pagar la nómina, pagar la renta, etcétera, ¿no? Los gastos fijos. Y esto tiene problemas de continuidad de negocio. Si no tenemos en mano suficiente cash flow, suficiente flujo de efectivo, es probable que se tengan que suspender las operaciones por ese tema, ¿no? Entonces, estos son algunos de los problemas de las áreas de empresas. van a estar presentando, van a estar sintiendo los efectos de la crisis, tanto de la crisis sanitaria que hablábamos al principio, como de la crisis económica que se nos está presentando. Vamos a platicar entonces ahora, Alex y yo, de la intención de abrir esta conversación. Perdón, Juan, te cortaste un poco. Tomando un poco la palabra y retomando lo que dice Juan, creo que es importante apuntalar aquí el cambio que se ha venido dando en las incidencias de consumo en términos generales en el consumidor mexicano promedio. Sacó Google hace un par de semanas una gráfica bastante interesante donde se ve un pico muy pronunciado en términos de e-commerce, obviamente, porque pues por el tema de quédate en casa, toda esta campaña que se ha venido dando y todo el giro que le han venido a dar, sobre todo estas empresas de logística o de punto a punto, de última milla, como Rappi, como Uber Eats y demás, de cero contacto, de trabajar en ver cómo darle la vuelta para poder acercar a la gente servicios ahora que la campaña es siempre quédate en casa y no te vayas más allá. Entonces, sí hay un giro, el consumidor está cambiando y creo que es momento, se habla mucho ahorita de hacer introspección hacia uno mismo aprovechando que tenemos tiempo en casa. Yo creo que como empresarios también es importante el recalibrar y el reconfigurar a la compañía desde un ángulo de saber que hoy el consumidor busca otras cosas, que hoy el consumidor está hábido de tener cosas diferentes en un lapso muy corto. ¿Por qué? Porque esto empezó realmente, si bien empezamos a oírlo hace 15 días, esta es la primera semana que está terminando donde tenemos una cuarentena, por decirlo entre comillas, pareja para todo el mundo. Entonces, se ha venido a dar una evolución muy rápida de las cosas, se vinieron compras de pánico, de cosas incluso hasta medio incongruentes como el tema de papel de baño que fue sonado hasta por memes. Y ahorita creo que lo que tenemos que pensar como empresarios es hacia dónde tenemos que dirigirnos para minimizar o tratar de mitigar este impacto tan fuerte que ya se deja venir. Efectivamente, ya se estima una caída del Producto Interno Grupo del país en 5%, más o menos, en 5 y 6. Y pues las caídas en las ventas, yo coincido con, bueno, si van a ser, yo creo, como un 30 al 50%. Si se viene algo fuerte. Entonces, ¿cómo reconfiguramos a las compañías para que desde cada trinchera podamos salir adelante? Creo que ese sería como uno de los grandes retos. Aquí me gustaría un poco, ahorita tenemos, estoy viendo aquí más de 20 personas en la conversación, me da mucho gusto. Pero como ya abrir la conversación y empezar a escuchar a cada uno de ustedes ¿Cuáles son las inquietudes como empresarios que estamos buscando? ¿Qué queremos lograr? Y ver de qué manera podemos, desde la trinchera de Top Companies, ayudarles a cada uno de ustedes para que esto suceda. Juan, si quieras apuntalar, Omar. Pues creo que una primera pregunta puede ser justamente ¿Cómo está viviendo la crisis ya ahorita? Ya la empezamos a sentir. ¿Cuál es una de las primeras cosas que están viendo en sus empresas, que le están inquietando? Se ha hablado mucho de este work from home o home office, etc. ¿Qué otras cosas o inquietudes pueden estar empezando a sentir ya? Esa puede ser una buena manera de empezar la conversación para ver cómo va ahorita. Aquí hay una de Guillermo Macías. Perfecto. Se consideró que por ahora lo más nocivo es la incertidumbre y el miedo. Algo que nunca habíamos vivido es la incertidumbre a lo que viene. La mayoría de los pronósticos son, hasta cierto punto, catastrofistas. Es un excelente punto. Y una de las cosas que tenemos que hacer es tener el radar bien abierto. Tenemos que estar escuchando qué es lo que está pasando. La comunicación oficial. Nosotros la pasamos leyendo todo el tiempo las noticias. Hay que tener cuidado de dónde sacamos la información, ¿no? Tratar de sacarla de los medios oficiales para entender qué es lo que realmente está pasando. Sí hay mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre. No sé, Alex, si quieres abundar un poco en este escucha y cómo mantenernos en contacto. Sí, yo creo que, no creo, estoy seguro. Tenemos dos temas. El primero es el tema de los medios. Por un lado, el medio de mayor credibilidad, esto es un análisis que se hizo en España, lo hizo de Villafañe y Asociados, y también lo hizo Estudio de Comunicación en España, donde viene la mayor credibilidad de los medios lo sigue teniendo la televisión. Por desgracia, la televisión abierta cada vez tiene un menor índice de público. ¿Por qué? Porque ya no estamos yendo a medios más online. El medio más consultado son redes sociales, pero las redes sociales solamente tienen un 3% de credibilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Sí, vámonos a fuentes oficiales. Tratemos de investigar todos los ángulos posibles desde, en el caso de México, desde el sector salud, porque si bien hay muchos memes, hay mucha desinformación, cada país ha tenido operaciones diferentes y ha tenido consecuencias diferentes. Entonces, la verdad, escuchar los audios de un médico que se la está pasando fatal en Italia, lo único que causa en México es ruido y pánico. Cuando aquí nuestra situación es muy diferente, no quiero ni garantizar, ni decir que no va a pasar, no sé qué va a pasar mañana, o qué va a pasar en el futuro. Esperemos que no lleguemos a los niveles de Italia, que tiene miles de casos de fallecidos. Aquí en México hoy tenemos cerca de 400 casos únicamente y 6 fallecidos, contra 130 millones de habitantes que somos. Entonces, pongamos todo en su debida dimensión, sin minimizar el impacto del coronavirus. Eso sí es una realidad. Esto es en términos de los medios. Y por otro lado, sí tratar de escuchar de fuentes exclusivamente médicas de México y del sector salud. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que desgraciadamente, por un mal manejo de comunicación por parte de la presidencia de la República, lo tengo que decir con todos sus detrás, sí ha venido un tema de desinformación, porque se vuelve una información encontrada entre lo que dice el presidente contra lo que dice su gabinete. Yo sí creo que nos tenemos que ir directamente con lo que dice el secretario de Salud. Hablemos de términos médicos sin irnos más allá, porque si no, vamos a empezar a generar pánico. Y ahorita ya de por sí el encierro genera ansiedad, puede ser mucho peor. Y esto, lo que ha conllevado ha sido, pues, en compras de pánico y en una serie de cosas que hemos visto. Aquí que veo. De nuevo, González. Ahora que la oficina se ha vuelto un espacio virtual, ¿qué estrategias se están tomando para fomentar la comunicación e integrar a la gente? Qué buena pregunta. Pues, definitivamente, yo desde mi trinchera, lo que he visto que muchas empresas están haciendo es, sí hacen muchos workshops con los equipos de trabajo, tratan de estar en comunicación directa uno a uno con los líderes de cada una de las áreas funcionales de las organizaciones. Se trata de tener una comunicación mucho más abierta. La verdad es que se vuelve un tema medio de experimento para todo el mundo, porque la verdad es que en México no estamos tan acostumbrados a hacer un trabajo a distancia, salvo empresas de cierto corte y cierta naturaleza, pymes, mucho emprendedurismo, la gente de diseño, freelanceros, etcétera. Pero una empresa muy establecida, la verdad es que difícilmente tiene una cultura de home office, salvo en casos muy específicos, propuestos muy específicos. Entonces, ahorita sí se les ha vuelto como muy complicado. Yo creo que... Abundando sobre lo que dice Alex, una de las recomendaciones básicas que vemos en lo que se llama planes de continuidad de negocio, business continuity, es la importancia de que el equipo directivo en la empresa esté, que haya un comité de crisis, que haya un grupo de gente que está reuniéndose todos los días, que esté escuchando, que esté escuchando a centro de la organización, que esté viendo. Este tema de la comunicación es uno de los más críticos en el manejo de una crisis. Y es muy importante el mantener esos canales de comunicación abiertos y en ambos sentidos, que la dirección general esté comunicando a todos los empleados qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, qué medidas estamos tomando, cómo estamos viviendo esta crisis. Y también al mismo tiempo que esté escuchando a través de town halls, a través de webinars, a través de los mismos gerentes, mantener el pulso de qué es lo que está sintiendo la organización es tremendamente importante. Obviamente, varias de las cosas que hablamos van a ser muy importantes en el manejo de la crisis, pero yo creo que este tema de la comunicación en particular es uno de los más críticos, tanto hacia adentro, hacia los empleados, como decía en ambos sentidos, como hacia afuera. También es comunicarle a la sociedad, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, qué es lo que está pasando. Entonces, una de las primeras recomendaciones es que exista un comité de crisis y una de las primeras funciones de ese comité de crisis es comunicar, mantener una comunicación hacia adentro y hacia afuera. Alex. Y si me permites apuntalar esta parte, Juan, sí, efectivamente es muy importante tener un comité de crisis, pero una de las grandes funciones de este comité será alinear la comunicación. ¿Por qué? Porque si no alineamos los mensajes y no le decimos la misma información a cada uno de nuestros stakeholders, lo único que vamos a lograr es precisamente lo contrario, una desinformación que nos puede generar una crisis mayor. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en cómo comunicamos y tener mucha claridad de cuáles son los mensajes que vamos a emitir a cada uno, dependiendo de la situación histórica de cada una de las compañías. Pero este comité, precisamente creo que va a coadyuvar muchísimo en un tema de cómo podemos lograr que toda la comunicación esté alineada a cada uno de nuestros stakeholders. Eso creo que es como muy, muy importante. Aquí tenemos Memo Macías. Creo que es importante apostar a las alianzas. Adelante, Juan Fernández. Sí. Sí, no iba a leer también lo que dice Guillermo. Creo que es importante apostar a las alianzas entre empresas y talentos y también ser creativos para intentar capitalizar la coyuntura. En este momento debemos ya estar pensando en la nueva realidad que nos va a dejar la contingencia. Mi pregunta concreta, ¿qué tanto tenemos que continuar haciendo lo que estábamos haciendo o qué tanto vamos a tener que... ...nuestras áreas de... ... ... ... ... Guillermo, esto está generando, acelerando... ... Todo el tema de online, ¿no? De ventas online, de entregas a domicilio, etcétera. Muchos de los negocios con los que trabajamos y los que conocemos tenían su parte de online o su parte de, ya sabes, el Rappi para los restaurantes o en la entrega en casa. Algunas de las empresas que yo conozco y que asesoramos en Top Companies veíamos la parte de online surgiendo y ahora, pues, se está disparando, ¿verdad? Estamos viendo que esto se... Por 10 meses la parte de online de las empresas y el retail que ya venía, ya venía batallando está sufriendo aún más porque la gente, pues, no va a salir de su casa. Ahora, esto, muy, muy acertado lo que dices, de hecho, va a acelerar una transformación que ya venía. Yo estimo, mi pronóstico es que saliendo de esta crisis dentro de 6 o 9 meses, porque creo que va a durar todo el año, vamos a estar en una realidad completamente diferente. O sea, ya no va a ser lo mismo. Creo que la compra online, el que te lleguen las cosas a tu casa, el trabajar a distancia, va a ser mucho más normal y va a ser una transformación. Ahorita, pues, te adelantas un poco a la discusión, ¿verdad? Pero lo que viene después de la crisis es una oportunidad de reinventarnos y de reconfigurarnos. Ya lo decía Alex, desde el principio vamos a tener que reconfigurarnos y vamos a tener que reinventar nuestro modelo de negocio. ¿Alex? Totalmente, sobre todo en una crisis donde no sabemos cuándo va a terminar. O sea, no es un terremoto que ya tembló, ya se cayó, ya vamos a ver cómo reconstruimos, ya tenemos un plan de acción medio establecido y protocolos. La verdad es que una crisis de esta naturaleza no tiene precedentes. Entonces, nadie sabe qué es lo que va a pasar, porque si bien el coronavirus estamos viendo que la mayoría de la población va a acabar tarde que temprano infectándose de una u otra manera y el índice de fatalidad es muy bajo afortunadamente, pero tampoco sabemos que haya una vacuna o que haya un tratamiento ya muy establecido. Entonces, así como decir que de hoy para mañana o que en 20 días vamos a estar ya otra vez en la normalidad, yo creo que esa curva va a tardar más tiempo desde mi trinchera. No sé, en el futuro, pero yo sí creo que esta curva va a tardar más. Entonces, sí creo que nos vamos a tener que reconfigurar completamente. Ya estamos viendo muchos cambios y creo que esos cambios muchos van a ser permanentes. De hecho, platicamos el otro día que imagínense cuando esta crisis empiece a pasar, si Dios quiere, pronto podamos empezar a ver hacia adelante, empecemos a ver una reactivación de la economía, que la crisis sanitaria empiece a pasar. Todos los planes estratégicos que hemos hecho desde el año pasado, los objetivos que nos habíamos planteado para este año, las medidas de éxito, la organización que nos habíamos imaginado. Vamos a, o sea, es empezar casi desde cero. Entonces, obviamente es difícil y da un poco de miedo pensarlo así, pero creo que del lado positivo pues es una gran oportunidad de poder empezar en cómo se va a transformar nuestro negocio, nuestra estrategia, el perfil de la gente que tenemos, nuestra organización y nuestra manera de operar durante la crisis, pero después de la crisis. Entonces, es un ejercicio que yo creo que los líderes tenemos que empezar a hacer desde ya empezar a imaginarnos ese futuro porque pues la crisis ya la estamos viviendo y estamos siendo forzados un poco a este cambio. Definitivamente va a cambiar y creo que hay mucho trabajo que hacer. A lo mejor ahorita la prioridad tiene que ser la gente, la logística, las finanzas, lo que decíamos hace rato del manejo de la crisis, pero yo creo que desde ya y sobre todo por ahí del verano de este año vamos todos a tener que entrar en una etapa de reconfiguración, de revisar las estrategias, los procesos, la organización y nuestra forma de ir al mercado para reconfigurarlo de cara a lo que viene. Es un excelente punto y tenemos que tenemos acá también otra pregunta en el chat dice de Edgar dice además de la comunicación de los managers a los empleados ¿cómo asegurar que los empleados den seguimiento y cumplimiento de sus objetivos? ¿Conocen alguna herramienta para el registro del trabajo remoto por la falta de costumbre de trabajo remoto en la empresa donde laboro? Tenemos esa problemática. Voy a decir yo un par de las que conozco pero a ver Alex también que nos dice seguramente seguramente van a surgir muchas nuevas Edgar para mí una que es una revelación es todo esto de Zoom y hay otros otros softwares para hacer este tipo de reuniones por video está la de Google que es Hangouts está el Skype está el Zoom son herramientas poderosísimas poderosísimas para tener una reunión yo creo que como decía por ahí en algún lugar vi recientemente el distanciamiento no quiere decir reducción en la comunicación el distanciamiento y el trabajo desde casa implica que tenemos que hacer un esfuerzo por reunirnos de esta manera por Zoom con Zoom por ejemplo que es lo que estamos usando hoy en Top Companies que lo estamos aprendiendo con todo el problemilla el día de hoy porque lo estamos aprendiendo todos nosotros también pero puedes hacer presentaciones puedes presentar tu PowerPoint puedes chatear como ya ven que estamos chateando puedes ver a las otras personas yo tengo dos hijos y están en el TEC de Monterrey y hoy están tomando clases por Zoom con el maestro entonces estas son tecnologías que nos van a ayudar un montón que son relativamente relativamente nuevas no sé que otras se te ocurren en la letra mira aquí de hecho en el chat alguien ya nos llamaría Marilu nos puso Microsoft Teams efectivamente si es buena esa la he usado Monday no la conozco WebEx nunca la he usado pero entiendo que si es buena y más allá de herramientas para términos de conferencias y de esta comunicación bilateral creo que es importante también todo este tipo de herramientas que nos permiten armar como una suerte de PMO los Bitrix Slack todo este tipo de herramientas que van dándole seguimiento a objetivos estratégicos muy puntuales en medida que una organización tenga los objetivos estratégicos muy bien plantados con números y con indicadores duros creo que es mucho más fácil darle seguimiento y mandar a la gente a que trabaje sobre un objetivo más allá de estar trabajando sobre unas horas específicas más bien es cómo llegamos al objetivo cómo vamos apuntalando una serie de acciones y cómo las podemos ir midiendo en alguna de las empresas que tenemos como clientes aquí en Top Companies usan el Bitrix 24 y la verdad es que da un seguimiento puntual al nivel que queramos desde la parte de dirección y planeación estratégica hasta el micromanagement te entregas punto a punto entonces ese puede ser un buen tiro y de ese tipo de herramientas sé que hay varias yo no conozco muchas conozco Jammer conozco Bitrix alguna vez es Slack pero sé que hay muchas más ahí hay un botoncito que es levantar la mano si alguien quiere y aquí Olver que es nuestro torre de control aquí en Top Companies le puede dar la palabra si alguien por el chat está bien pero también puede levantar la mano y le podemos dar la palabra nada más quería retomar un poco lo que nos estaban preguntando miren si hay un montón de herramientas y creo que vamos a aprender algunas muy cool pero también es cierto que es un cambio de de cultural este importante no a todo mundo se le da lo del home office entonces hay una palabra en español pero es accountability creo que en español es como responsabilidad y pues sí vamos a tener que vamos a aprender no hay gente que pues va a estar más difícil ahí ya vemos que Adri levantó la mano un segundo a Adri ahorita ahorita te dan la palabra yo creo que sí va a ser interesante no todo el mundo va a poder trabajar así remotamente Alex y yo lo hemos platicado es un poco frustrante es Adrián Adrián me interrumpió un segundo pero yo creo que la mayor parte de la gente yo parto del principio que la gente nos puede sorprender favorablemente trabajando desde casa y con estas ayudas de software etcétera y teniendo como decía Alex las estrategias y las medidas bien claras que de nuevo va a haber que revisarlas ahorita después de la crisis porque las que teníamos ya no valen pero con eso yo creo que vamos a estar sorprendidos favorablemente con cómo responden las personas habiendo dicho eso yo también espero y prevengo que no todo el mundo se le va a dar y va a ser difícil darle seguimiento a algunas cosas y algunas gentes no van a responder muy bien a esta nueva manera de trabajo a ver vamos con Adrián Monterrubio hola Juan me escuchan buenas tardes exactamente buenas tardes si te escuchamos mira un punto que me gustaría comentar ahorita y creo que cubre un poco las dos las dos temáticas que está viendo que es si vamos a poder seguir haciendo lo mismo y esta parte de qué herramientas o qué mecanismos para dar seguimiento a los objetivos entonces yo creo que como toda crisis pone a prueba lo que estamos haciendo hoy día en cada una de las organizaciones hay organizaciones más avanzadas hay organizaciones que vamos un poco más atrás pero lo que vemos es todo parte de las organizaciones que tienen perfectamente un proceso de planeación estratégica año con año y tienen claridad por área y hasta por individuo de cuál es lo que se espera de cada persona dentro de una organización ya vemos otras empresas donde no hay esa claridad y donde estamos todavía dependiendo mucho del contacto físico en una oficina para supervisar un trabajo entonces para mí creo que parte de eso o sea es un trabajo como realmente estas personas que están sufriendo un poco más hay que cuestionar cómo está nuestro nivel de planeación estratégica y en base a eso creo que ya la segunda pregunta que es cómo le damos seguimiento pues ya se cansaron de nombrar varias herramientas que hay en el mercado la parte de todo manejarlo por proyectos y con responsables y tiempos de entrega y creo que eso facilita mucho las cosas las empresas que están viéndose más favorecidas en estas crisis son aquellas que ya visualizaron qué pasaría si no pudieran volver ninguna persona a la oficina y el 100% del trabajo tuviera que ser remoto y están preparadas para hacerlo entonces para mí ese era mi comentario aquí seguimos buena tarde muchas gracias muy muy atinado no saben la cantidad de veces que nos encontramos con nuestros clientes donde tú le preguntas sobre todo al director general oye ¿tiene estrategia? vamos ahorita con Marilu Villanueva un segundito ¿tienen una estrategia? y te va a decir sí, sí, sí sí tenemos estrategia y luego cuando les preguntas ¿cuál es? o les preguntas a otras personas dentro de la organización ¿me puede decir cuál es la estrategia? y es increíble pero esa claridad en cuáles son esas decisiones en dónde nos vamos a enfocar cuál es la estrategia cómo lo vamos a hacer es tremendamente importante y muchas 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 empresas no hacen esa tarea ¿no? es muy importante y a partir de ahí todos los sistemas del despliegue de estrategia para darle seguimiento este accountability los famosos KPIs medidas de desempeño seguimiento como decía Alex y solo regreso a lo que decíamos hace rato miren todas las estrategias y medidas que se plantearon a final del 19 la gente que hizo su planeación estratégica para el 2020 pues ya no sirven entonces creo que es un momento de replantear la estrategia y las medidas conforme vayamos saliendo de la crisis ¿no? entonces hay hay mucho trabajo que hay que hacer en el replanteamiento estratégico y esa claridad para todo mundo y vamos a escuchar a María nada más al comentar que Adrián también para que todos sepan es consultor también de Top Companies en varios proyectos que tenemos jalando en alguno tengo la fortuna de trabajar con él pues gracias por el comentario Adrián la verdad muy atinado perdón adelante ahora sí adelante muchas gracias ¿me oye? sí ¿sí me escuché? sí perfecto sí muchas gracias lo que quería comentar es justamente después de que vi la pregunta de herramientas como para registrar el trabajo yo entendí también un poco esta parte de cómo podemos asegurarnos de que la gente está trabajando ¿no? y yo quisiera como comentar un poquito de nuestra experiencia como Cobestro cuando decidimos lanzar el Top Companies la verdad fue digo el Top Companies el Home Office fue complicado porque justamente esa parte de cómo cómo podemos confiar ¿no? y venía un poco de los managers old school de cómo podemos confiar que de verdad la gente va a trabajar y no se va como a poner a ver la tele o a decir que se conecta y no se conecta de entrada nos costó un poco de trabajo convencerlos y ya que lo hicimos sí fue como un esta parte que decían de la accountability y la confianza una de las cosas que sí decidimos como decir es tenemos que confiar en ellos y de verdad confiar que están trabajando porque si no empezamos en esta parte en esta parte de confío confío no lo vamos a lograr la verdad es que a nosotros nos ha resultado mucho y una de las cosas que estábamos comentando ahorita con esto del COVID-19 es esas empresas que no se habían digamos que arriesgado a empezar a trabajar en un home office pues ahora sí que la vida se los puso y dijeron venga y vamos a ver cómo funciona ¿no? que no es opcional es de verdad todos váyanse a su casa y a mí la verdad es que me parece que esta parte ustedes como top company sí pueden ayudar mucho a todas las empresas con las que tienen conexión es esto ¿no? empezar a trabajar esta parte de ya no ya no estamos en aquellos tiempos donde de verdad tienen que llegar y checar reloj y checar o sea entrada salida comida si solo tienen 45 minutos para comer y entonces regresen o sea es esta parte de ahorita la mayoría de las empresas trabajamos por objetivos hay quienes no a lo mejor nosotros en la planta tenemos a los de producción y a los de almacén y ellos pues no están por objetivos y no es algo así pero también también existen planes de trabajo para ellos donde de verdad podemos empezar a hacer este ¿cómo se puede decir? pues estos planes para decir no tenemos que estarte vigilando ¿no? entonces creo que como herramientas estuvo bien las que dijimos para poder trabajar para poder tener juntas para poder lograr lo que lo que tenemos que lograr pero sin estar checando si de verdad estás trabajando o no ¿no? o sea solamente quería hacer como ese comentario de creo que ustedes como asesores si pueden como agarrar esta oportunidad y decir oigan pues hay que trabajar más en esta parte del para el clima laboral ¿no? de la confianza responsabilidad tu responsabilidad la mía yo confío tú confías en mí también que yo te voy a pagar y que yo voy a confiar en ti y además hacer un mejor clima laboral ¿no? era todo lo que quería comentar me parece muy atinado el comentario efectivamente creo que es parte de apuntalar una cultura organizacional dentro de la empresa pero sobre todo tener muy claro que debe existir un sistema de consecuencias vamos a cumplir por objetivos ok pero en caso de que no lleguemos al objetivo ¿qué va a pasar? porque luego se queda en el putero ¿no? entonces se queda como amenaza o se queda y entonces ahí es donde se pierde un poco el hilo conductor y es donde caemos en el tema de te tengo que checar que llegues a la hora y eso etcétera claro y también creo que ahí debe de haber un trabajo muy 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 grande con los managers ¿no? es esa parte también de haber tú como ayudas porque el logro de objetivos es personal entonces yo sé cuáles son mis objetivos y yo los tengo que lograr y si ok exacto tienes razón y si no los logro ¿qué va a pasar? pero además hay también que el manager se involucre con el equipo para que de verdad logremos todos en equipo lograr los objetivos que al final son de la empresa también ¿no? creo que una de las cosas que estás tocando que creo que es bien interesante es un cambio de paradigma el paradigma anterior era que es el número de horas trabajadas en la oficina ¿no? o lo que le llamamos horas silla o ya saben cómo le llaman también parecido ¿no? y el paradigma es y a mí me ha tocado ver todavía antes de estar aquí en Top Company estaba yo en otra empresa como director general y todavía los contratos cuando se firman los contratos para la gente son contratos por número de horas ¿no? el horario de trabajo es tal etcétera y es un paradigma de que la gente tiene que llegar y checar en la mañana tiene que estar X número de horas en la oficina y eso es hacer el trabajo y la verdad es que el cambio de paradigma es pues no necesariamente estar en la oficina X número de horas nos hace más productivos hay gente que puede ser inclusive más productiva desde su casa yo tenía en otra empresa donde trabajé en Nesty Loader este mis ejecutivos de de ventas pues supervisaban a toda la gente de punto de venta ¿qué los necesitaba yo en la oficina? los necesitaba yo en la calle y los necesitaba por toda la ciudad y los necesitaba a veces en horarios muy raros entonces creo que si tenemos que cambiar ese paradigma como dices creo que los managers tienen mucho que ver hay mucho trabajo que hacer para romper esos paradigmas anteriores y tratar de ser más productivos más productivos este hay toda una revolución también de los espacios ¿no? en la que estamos participando ya muy activamente pero el espacio en la oficina también se convierte sí creo que va a seguir siendo importante pero a lo mejor tiene otro tipo de otro tipo de funciones ¿no? un espacio de creatividad de comunicación de colaboración no necesariamente ir y estar sentados de tal hora a lo que punto muchísimo y porque esta crisis eso igual que decíamos antes para para el modelo de negocio este estos paradigmas están cambiando un poco forzados ahorita por la crisis y yo creo que se van a quedar ya muchas cosas para después de de esta crisis ¿no? este no sé si teníamos ahí otra pregunta yo quería también tenemos otros temitas que nos gustaría empezar a abrir y seguir con esta esta conversación que está buenísima miren hemos visto hemos identificado tres o cuatro áreas que pensamos que puede haber la necesidad de enfocarse ¿no? con esta mentalidad del manejo de la crisis a ver si con Alex vamos vamos profundizando hay un tema evidentemente de gente y no es necesariamente nada más el home office hay que profundizar en cuáles son todas las implicaciones de gente que estamos teniendo a partir de esta crisis y después de la crisis por ejemplo decíamos hace rato la gente que no va a ir a trabajar la gente ya han visto en las noticias que varias empresas han anunciado vacaciones forzosas o pagadas o no pagadas recortes ¿cómo se va a reestructurar nuestra organización desde el punto de vista de gente? en el corto plazo ¿cómo atenderlos? ¿cómo ayudarle a nuestros empleados? en el medianoso ¿cómo vamos a reestructurarnos? ¿cuál va a ser nuestra nueva organización conforme nos reinventamos? creo que ese es uno de los primeros temas importantes a tratar no sé si hay por ahí preguntas Alex si quieres abundar en ese tema definitivamente creo que sí es importante el ver cómo vamos a configurar el tema de los recursos humanos dentro de la organización muchas empresas lo han anunciado unas bien unas mal creo que ahí el tema de comunicación es parte fundamental me regreso un poco a lo que platicamos al principio de este comité de crisis y todo lo que tienes que hacer creo que la comunicación en todos los niveles de la organización es fundamental lo que le pasó al grupo del CEA hace dos días cuando anuncia la salida o las vacaciones forzosas de una parte importante de su plantilla laboral pues creo que es un tema que se puede convertir o más bien se les convirtió ya en una crisis que incluso afecta en un determinado momento la operación entonces creo que aquí la configuración de la gente es importante pero el saber cómo vamos que tengamos claridad de qué vamos a hacer con ella cómo le vamos a comunicar tanto al interior de la organización como a diferentes públicos objetivos a las diferentes audiencias creo que es importantísimo saber cómo hacer porque si no se nos puede derivar una crisis comunicacional que puede convertirse en una crisis operativa pues por ahí creo que es es algo algo importante por ahí los veo tenemos por ahí a Wendy Wendy que quiere hablar le pedimos a Albert que le dé la palabra ahí hola sí yo creo que las cosas se han planteado yo creo que se están replanteando los objetivos los proyectos las prioridades y la gestión cotidiana de los líderes con sus equipos personalmente mi intervención ahorita ha sido con algunas empresas muy enfocados en cómo hacer sesiones eficaces y efectivas virtuales cómo hacer una revisión de desempeño semanal cómo poder retroalimentar virtualmente a las personas cómo dar un seguimiento incluso diario de que estás conectado y de que estás y de que justamente lo que se te está pidiendo tienes un entregable muy puntual y también creo que una fuente de inspiración y de resiliencia sin duda es lo que hoy los equipos están pidiendo para que de manera virtual suceda cómo damos claridad de esta incertidumbre para decir tu trabajo está tu sueldo está tu puesto pero también necesitamos lo mejor de ti entonces creo que una parte muy importante es desempeño reconocimiento y retroalimentación para que sin duda tanto los equipos como los líderes como colaboradores individuales sientan que esta contribución está siendo muy muy puntual en cada momento en cada situación que están haciendo desafortunadamente también he escuchado demasiado abuso en este tema pero hay que enviar herramientas para los colaboradores para decirles cómo hacerlo virtualmente hoy también hay industrias en las que hoy están trabajando más que nunca la compra de pánico específicamente que vivió el retail para alguna de las empresas con las que estoy trabajando fue muy alta entonces el estrés y la demanda es muy alta hoy mucho más que en un momento en el que estuvieran tranquilos en su oficina entonces cómo hacemos que esta orientación a resultados que es lo que puse en el chat hoy funcione de una mejor forma y a distancia y de eso no sabemos cómo entonces diario necesitamos recibir herramientas infografías boletines cómo podemos nosotros proveer a líderes y a colaboradores para concientizarlos de que su participación en el negocio es de vital importancia muchas gracias Wendy yo creo que me parece muy muy al final lo que dices creo que los procesos se están acelerando el cambio es más rápido y en una crisis es particularmente estar es importante estar en contacto porque las cosas pueden cambiar de un día para otro parte de ese escucha de qué está pasando allá afuera qué está pasando con los empleados pues es uno de estos ambientes en donde cosas pueden cambiar día a día entonces pues se hace más evidente la necesidad de estar en contacto continuo hay toda una filosofía no sé si la han oído se está poniendo muy de moda que se llama Agile proceso aquí en la llamada tenemos algunas personas que estén muy familiarizadas creo que es una manera más cerca con ciclos más cortos con revisiones de los entregables de la semana o del día y es una nueva manera de trabajar hay que meternos a entender un poquito más cómo funcionan estas nuevas metodologías antes estábamos acostumbrados ya muchos añitos trabajando procesos muy lentos procesos muy lentos que podían tomar hasta años para que se aprobara algo para que saliera un nuevo producto etcétera hoy en día las cosas funcionan mucho más rápido ahora hay que aprender a hacerlo como dices hay que ver qué herramientas son hay que aprender a usarlas hay que aprender a mantener respeto a las personas a su tiempo trabajar desde casa está curioso los que lo están haciendo de repente está aquí a la hora de la comida o están encima de ti los niños o en internet lo tienes que compartir con los adolescentes de la casa y se bloquea y todas estas herramientas nos van a ayudar mucho pero sí tenemos que hacer un esfuerzo por ver que empiecen a funcionar bien para la gente que está estos ciclos de trabajo más cortos con entregables más chiquitos digamos en ciclos más chiquitos y tener la flexibilidad de poder ver cómo cambia la táctica a lo mejor la estrategia no cambia tanto pero las tácticas tienden a cambiar muy rápido sobre todo en tiempos de crisis Alex totalmente creo que efectivamente la estrategia se queda igual la parte del down to earth la parte de aterrizar ya el plan de acción exactamente lo que va a cambiar lo vimos desde que empezó toda esta era de evolución con los temas de emprendimiento cuando empiezan a nacer las fintech cuando empezamos a ver una serie de empresas nuevas jóvenes que le dan la vuelta a muchas cosas tenemos los agregadores de pago que de pronto le dieron la vuelta a los bancos porque son empresas que tienen una movilidad mucho más ágil y mucho más rápida y no me refiero nada más al home office sino en muchas cosas a lo mejor un banco para que se apruebe algo tiene que pasar por 42 comités y 17 de firmas y una fintech se tarda en una punta y en 20 minutos te dan la vuelta entonces ese cambio de paradigmas que de pronto pueden ser muy complicados creo que es en lo que hoy tenemos que trabajar y me regreso al tema de cómo nos vamos a reconfigurar pero desde adentro de cada individuo de cada líder para trabajar y poder romper esos paradigmas pero desde la ejemplaridad hacia nuestra gente porque si no no creo que vaya a funcionar tan fácil si tenemos un líder que no rompe paradigmas y que no va un paso adelante la verdad es que cuesta mucho trabajo porque al final del día seguimos trabajando bajo el rol model líder esa es una realidad o por lo menos es mi perspectiva otro aspecto relacionado y creo que alguien nos tocaba ya antes en esta plática es que alguien ya tocaba que a mí se me hace interesantísimo es algo muy característico del pueblo mexicano que es la colaboración el estar más cerca creo que otro cambio de paradigma es si yo veo al vecino como mi competidor o a la competencia al restaurante enfrente o a la empresa que vende productos y no los veo como un competidor y hasta qué punto en estas situaciones como la que estamos viviendo ese paradigma también se tiene que romper tiene que ser un paradigma de ayuda y de colaboración ya sea con mi vecino con el mismo centro comercial con el que estoy trabajando con el dueño local en el que está mi empresa con mis clientes con mis empleados con mis competidores miren yo creo que esta crisis sin entrar en temas políticos o mucho menos está fuera de las manos del gobierno esto es una cuestión de la naturaleza es una crisis sanitaria sí creo que el gobierno tiene que tomar un rol mucho más activo y tiene que tener incentivos bueno uno manejar la crisis sanitaria debidamente y otra tener incentivos económicos importantes para que la economía se pueda reactivar después de esta crisis que viene pero va a depender muchísimo de la sociedad civil de las asociaciones de las organizaciones de la iniciativa privada instituciones educativas situaciones de crisis crisis anteriores como el temblor del 85 el temblor del 17 con la crisis del H1N1 del 2009 que el mexicano cuando ve esta situación de necesidad es tremendamente solidario y ayuda yo creo que ese es un paradigma que ahorita es importante que podamos romper y que podamos sacar desde otro ángulo yo creo que hay una enorme oportunidad y empiezan a ver algunas de estas situaciones donde la gente se empieza a mover independientemente y empieza a ver cómo le ayuda a otras personas que están a su alrededor a otras organizaciones en cuestiones bien específicas que a veces se salen de lo que es el paradigma normal o la manera de operar normalmente y creo que esa es una parte que hay que fomentar más creo que si vamos a salir adelante y creo que vamos a salir adelante pero creo que va a ser un año tremendamente difícil y creo que esta actitud de colaboración es tremendamente importante Alex totalmente de acuerdo estaba revisando algunos datos ahorita en lo que apuntalabas este comentario y creo que efectivamente el gobierno tiene que tomar acciones como mucho más puntuales y más concretas yo creo que una serie de estímulos de diferente naturaleza sobre todo para pymes es como muy muy importante en este momento estamos viendo que ya se activó algo muy chiquito para pymes y para adultos mayores pero creo que se necesitan incentivos de corte fiscal mucho más agresivos para empresas desde mi perspectiva yo creo que la curva si va a ser larga ¿por qué? porque no hemos visto picos porque no tenemos un plan de salida por muchos factores que hemos venido viendo entonces sí creo que tenemos que reconfigurarnos como personas como individuos como empresas como líderes pero sobre todo siempre viendo para adelante y tener como esta capacidad de respuesta ante los cambios que se dan de una forma que nunca habíamos visto la verdad es que esto es algo pues imprecedente no hay otra aquí Guillermo nos escribe en tiempos modernos que haya una situación grave en México sin que exista un verdadero liderazgo antes a pesar de las críticas de cierta manera nos alineábamos a la ofrecer el presidente después de esta situación mundial van a cambiar los modelos de liderazgo en México yo creo que en términos de empresas sí y yo creo que en términos de gobierno no sé yo creo que a ver Memo por qué no por qué no nos comentas te van a te abrimos el micrófono y adelante por favor hola buenas tardes gracias buenas tardes sí lo que yo creo Alex Juan todos es que ahorita la sociedad es la que ha tomado cierto liderazgo ha actuado en unidad porque no hay un guía no hay un líder a quien seguir porque el que debiera ser líder en realidad tiene muy poca credibilidad bueno y se ha dedicado a dividir y a polarizar a la población con toda esta nueva situación con esta crisis mundial ¿cómo se van a alinear o delinear más bien los próximos liderazgos? ¿de dónde van a surgir los nuevos liderazgos? porque en el gobierno yo lo veo cada vez más complicado porque la gente está cada vez más politizada y cada vez más escéptica ¿de dónde van a surgir? ahorita yo hubiera pensado que ya iba iba a surgir un nuevo líder o iba a surgir un liderazgo un partido un vocero y la verdad es que no todos nos hemos mantenido de una manera totalmente horizontal valga la expresión pero que nadie ha levantado la cabeza para liderar una situación que es muy grave en México ¿cómo consideran ustedes que van a cambiar los liderazgos o cómo se van a definir los próximos liderazgos después de este vacío tan grande que ha habido? yo creo que tiene que haber un nuevo modelo de liderazgo ¿de dónde va a surgir? no lo sé les hice una pregunta que yo no tengo ni idea pero quería ver si ustedes tenían menos idea que yo o ahí nos íbamos gracias gracias Guillermo es una excelente pregunta y un tema como para tener un webinar dedicado al liderazgo en serio liderazgo en tiempos de crisis y la evolución de los modelos de liderazgo muy rápido así algo de pronto de lo que dices te digo una opinión y a ver qué dice Alex en Top Compas nos metemos extremadamente a fondo en este tema de liderazgo porque pensamos que tiene silencio en la cultura tremendamente personalmente creo que los modelos de liderazgo vienen ya evolucionando de hace tiempo para acá venimos históricamente de modelos y estructuras organizacionales y modelos de liderazgo de jerárquicos donde tienes una pirámide y tienes al director general o al general en el ejército o en la iglesia en las universidades en las organizaciones le llaman command and control y es una especie de pirámide y las decisiones se toman arriba y la guía se da de arriba y hay una cadena de mando que tiene que cumplir y se reporta etcétera ese modelito se empieza a ser obsoleto y a mí me da gusto porque si dependiéramos nosotros en este caso de un gobierno que tuviera esa tuviéramos este modelo piramidal donde las decisiones y todo lo que pasa dependen de que las tomen bien y las tomen a tiempo olvídate que desastre ahora yo sí veo que los modelos de liderazgo vienen evolucionando y creo que este tipo de coyunturas como la que estamos viendo lo van a acelerar más hay hay toda una tendencia bien interesante que se llama liderazgo descentralizado que tiene que ver con que en los nuevos modelos el liderazgo se empodera y se va hacia las orillas si tú ves muchos de los nuevos modelos de negocio sobre todo los marketplaces de ese tipo de lugares el poder ya no está de repente en el que manda ¿no? sino que en las recomendaciones que hacen todos los que tomaron el servicio en los en los drivers en Uber y en los pasajeros en Uber en las en las estrellitas que le ponen en los famosos influencers y y muchas y lo que empieza uno a ver es que el liderazgo se empieza a transformar de un modelo de comanda en control de pirámide a un modelo que tiene que ser mucho más inspiracional mucho más de de capacitar y de empoderar a la organización para que pueda tomar decisiones que decían desde hace ratito más cortos que la buena es que eso yo sí creo que esta es crisis y va nuestros panigmas de una manera más rápida y eso es pues es bonito pensar en eso porque creo que vamos a ver mucho más talento tomando decisiones y haciendo que las cosas pasen sí creo que necesitamos y nos merecemos gobernantes y líderes formales que sean capaces y que tomen decisiones rápidamente pero yo no lo dejaría para nada en sus manos me da escalofrío pensar lo frío pensar gracias coincido contigo Juan completamente yo sí creo que el modelo de liderazgo sí tiene que cambiar yo creo que desde las empresas hola hola sí José Luis aquí escribió de su chito definitivamente el nuevo liderazgo debe tener la habilidad en áufrago adicional con mucha responsabilidad social y ambiental entre otros coincido completamente y adiciono a este comentario creo que a lo que iba a contestar de Memo sí tiene que cambiar el modelo completamente porque efectivamente traemos un modelo sobre todo en terminología política que venimos arrastrando de muchos años si bien hemos tenido algunos cambios o tratar de pivotear por decirlo de alguna manera como se habla en la jerga del emprendimiento en términos políticos no ha sido muy fructífero este tema definitivamente todos sabemos a todas luces que el gobernante que tenemos hoy salió de un voto de castigo realmente y que no ha tenido yo creo que los tamaños para hacerlo y las empresas se han movido muy rápido en una crisis como la que estamos viviendo hoy y por eso vimos que la sociedad como bien lo marcas es quien dio el primer paso en realidad a todas luces yo sí creo que dentro del cambio y apuntar por esta parte porque lo veo yo tengo hijos pequeños y cada vez veo que se preocupan más por un tema medioambiental que se preocupan más por un tema ya no tanto de consumo que se preocupan más por temas que tienen que ver con un con índole de responsabilidad social en todo sentido y no hablo de filantropía hablo de cómo desde la estrategia de negocio se baja una responsabilidad social en términos ambientales sociales y económicos para que realmente las empresas sean no sustentables sino sostenibles en el largo plazo entonces yo creo que el cambio de liderazgo tiene que ir en esa vía y ojalá que podamos ver un cambio en términos políticos muy pronto para allá que efectivamente hoy no se ven ni luces pero ojalá veamos un cambio pronto pero bueno hoy las empresas yo sí veo que están yéndose hacia allá lo cual creo que es un primer caso gracias estamos gracias a ti Guillermo estamos un poco sobre el tiempo no tenemos que cortar de inmediato pero también quisiera antes de que cerremos ahora nosotros se les una pregunta ¿no? obviamente cómo están sintiendo este espacio para dialogar abrir la conversación abrir el espacio escuchar sus inquietudes que ha estado bien interesante pero queremos seguir haciendo este tipo de ejercicios con frecuencia y poco a poco empezar a acercar expertos en ciertos temas bueno ahorita tenemos a Alex en este tema de comunicación servidor pero ¿qué tema les gustaría para que pudiéramos considerar para futuros webcasts? a ver ¿quién nos dice? por Chado o por este o levantando la mano se hizo siguiente a ver acá hay uno hola Juan ¿me escuchas? me escucho se ve se ve el techo no pero me escuchan bien ahí está bueno desafortunadamente me me ok ahí bien desafortunadamente me conecté ya un poco tarde a la webinar pero bueno muy atento a lo que estaban comentando opinando la verdad es que son temas muy importantes ahorita sobre todo por el tema de tener alguien con quien charlar de estos temas que seguramente nos gusta a todos y bueno pues al final del día hace bien como recabar toda esta información tips consejos desarrollo organizacional gestión de talento ahorita lo que estabas comentando para mí es muy importante porque a nivel empresarial ahorita sushi roll de hecho no es sushi nosotros estamos teniendo una filosofía de liderazgo en donde pues no vamos a bajar los brazos hasta que el gobierno nos nos diga de otra forma digo independientemente que pues sabemos que tenemos el peligro existente afuera estamos tratando de tomar las medidas que puedan prevenir cualquier contagio tanto en nuestras sucursales como también aquí en el corporativo entonces definitivamente es buen para mí al menos desde mi punto de vista es bueno que se hagan este tipo de conferencias de conferencias y tocar temas sobre todo algunos consejos de cómo estamos llevando acciones en las diferentes empresas diferentes compañeros que ahorita creo que hay muchas personas conectadas consejos de cómo sobrellevar esta situación que está aterrando un poco aquí al país muchas gracias de acuerdo claro que sí tenemos aquí algunas ideas ya también que nos están mandando este Wendy y Guillermo por el chat herramientas de intervención en crisis y trabajo remoto gestión de equipos virtuales este les pido por favor si pueden ponernos aquí en el chat ideas de cosas que les gustaría que podamos discutir en futuros webinars este temas en particular el manejo de crisis de comunicación de gente de planeación estratégica hoy salió varias veces el tema del liderazgo de la evolución del liderazgo de lo que ustedes quieran ahora si es es tiro libre vamos a seguir con estos espacios de conversación abiertos con con diálogo para que también por favor les les digan a a otras personas o gente que le puede interesar porque pensamos que el simple hecho como decían ahorita mantener este espacio nos ayuda a todos nos acerca y estamos juntos nos sentimos más más acompañados ya algunos temas interesantes que se pueden profundizar y podemos traer acercar expertos que nos den buenos tips para los distintos temas que tienen que ver con la crisis Alex la verdad es que como lo dijimos al inicio de esta conversación nosotros también estamos aprendiendo de estas herramientas de este home office de cómo hacer los cambios y romper los paradigmas en términos de liderazgo porque esto no tiene precedentes y es nuevo para todos entonces toda idea la verdad es que nos sirve muchísimo para poder construir este tipo de acercamientos y entre todos tener herramientas que nos permitan salir avante cada quien desde nuestras trincheras entonces toda idea es por supuesto que más que bienvenida y muchas gracias a todos por participar aquí tenemos Arely casos de éxito para empresas que atravesaron otras crisis Hernández G mejores prácticas para ayudar a nuestros líderes en esta nueva modalidad está padre como de liderazgo vamos tomando nota de todo esto y vamos construyendo para el siguiente webinar que esperemos sea pues lo antes posible lo vamos construyendo tan pronto como tengamos las ideas y más rápido de lo que se imaginan podrán tener noticias nuestras Juan muchas gracias muchas gracias a todos por haber tomado este tiempo gracias a Lila Top Companies por por hacer este espacio creo que nos ayuda mucho a todos sigan las redes las redes de nosotros porque por ahí vamos a estar enviando avisos de cuando tenemos el próximo webinar este espacio seguimos viendo las recomendaciones que nos están llegando ahorita de temas y estamos en contacto con ustedes muchísimas gracias y cuídense mucho gracias estamos en Facebook y en LinkedIn como Top Companies muchas muchas gracias a todos buena tarde buenas tardes chao